Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video y lamentablemente hoy no vamos a reaccionar a nada porque el fútbol mundial se ha suspendido. Si, ustedes, bueno, por caso ya que lo sabe casi todo el mundo, si no lo sabés, es que se suspendió por la pandemia de lo que fue el coronavirus, ¿no? Así que, gente, ha quedado suspendido el fútbol argentino, el fútbol alemán, el fútbol del mundo. Hasta el fútbol de Escocia está suspendido. Bueno, lo que no me gustó es que se haya suspendido recién hoy el fútbol argentino, recién hoy, cuando para mí el fin de semana pasado no se tendría que haber jugado la fecha. Es más, los equipos no quisieron jugar la fecha, pero la tuvieron que jugar igual. ¿Qué quiere decir esto? Que se pusieron de acuerdo con River, pero la tuvieron que jugar igual. Ya lo dije, ¿no? Se suspendieron también las eliminatorias. Este fin de semana íbamos a tener las eliminatorias sudamericanas y no las vamos a tener porque se han suspendido. Gente, la pregunta es esta. Tengo dos cosas para contarles. La primera es que el canal no va a morir, o sea que no es que no voy a subir videos de acá hasta que empiece el fútbol de nuevo, porque seguramente se me ocurrirá algo, haré reacciones a otra cosa, reacciones a videos de Boca, reacciones a los mejores goles, eso. Y también la pregunta que nos estamos haciendo todos, o por lo menos me la estoy haciendo yo, es si peligra el inicio de la Copa del Mundo. Hasta ahora no, no han dicho nada a los medios, pero hoy estaba viendo un programa de fútbol, que muchos lo conocerán, que hablaron con un médico, no me acuerdo bien qué profesionalidad era, pero tenía algo que ver con la salud. Creo que era un médico, un médico muy reconocido. Y dijeron que la vacuna del coronavirus se va a encontrar de acá a un año. O sea que de acá a un año puede seguir habiendo muertos, ¿no? Está bien, es cierto que creo que con altas temperaturas el virus muere prácticamente. Así que, bueno, veremos qué pasa si de acá a un año... No creo que de acá a un año quede suspendido el fútbol. O sea, si es necesario, por mí que lo suspendan tres años y medio, ¿no? Porque nadie quiere que se contagie o se infecte un jugador que ya hay varios, como Ezequiel Garay, Rugani, también el mismo Germán Pesela está también infectado y ojalá que no les pase nada. Dival había dado positivo, pero después lo desmintieron, creo. No me acuerdo bien. Pero bueno, gente, lo más importante, como ya dije, que se cuiden, que se laven las manos, que si están en cuarentena o si su ciudad, país o lo que sea ha dictado la cuarentena, que respeten la cuarentena, no como un señor que se ha vuelto viral últimamente en las redes sociales, que no hizo la cuarentena en Buenos Aires y le pegó a un policía que solamente le estaba diciendo que tenía que cumplir la cuarentena, porque si no cumplís la cuarentena, corre en riesgo tu vida, ¿no? Bueno, gente, este ha sido el video de hoy. Corto, ¿eh? Corto, simplemente para decirles que se cuiden, que el fútbol, todo el fútbol está suspendido, que el canal no va a morir acá, que sí peligra el inicio del Mundial, que para mí no va a peligrar, pero el tema es este, que si la vacuna la encuentran de acá a un año es un problema y si la encuentran de acá a un año podría suspenderse el Mundial. A eso es a lo que voy, ¿no? Eso es a lo que voy, perdón, me corrijo. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Si les gustó, es que me gusta. Este video no va a estar editado, sin cortes ni nada. Tampoco va a tener miniatura, porque, ¿qué quieren que les ponga? Pará, capaz que sí les ponga miniatura, la verdad no sé. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, es que me gusta. Suscríbanse. Síganme en mi Instagram, que va a estar en la descripción. Revisen la descripción, porque ahí hay muchas cosas que no digo en el video. Por ejemplo, la red de mi editor de miniatura y todo eso, ¿no? Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Bueno, ya lo dije, ¿no? Suscríbanse, denle like. Suscríbanse que estamos, pero a nada, a nada de los 4K. Gente, nos vemos en la próxima. No sé cuándo habrá nuevo video. Tengo que pensar una idea, porque por ahora no pensé nada. Quise hacer este video nada más. Gente, cuídense, respeten la cuarentena. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!